...por la línea exterior, Diego de Blas, Guillem Ferrando de 3, de 3 en el mismatch, al final la dobla para Ferrando... ...al como ha ido el partido, el que consiga un parcial ahí... Ferrando cambiando ritmo, busca la tabla... ...en el rato, arrastrando y arrastrando, cerrando, 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 cerrando a un pie... ...y ves que mueva el balón, el paso para Palomero, cerrando, que no había bajado... Aplausos